y buenas tardes, según corresponda. Antes que nada, un agradecimiento especial a la decana de la facultad y a todo su equipo por la predisposición de siempre para cualquier evento académico. También un sincero agradecimiento a los expositores porque cabe decir que en Europa en estos momentos son vacaciones. Entonces ellos se tomaron el tiempo para preparar la exposición y estar acá con nosotros cuando bien podrían estar disfrutando el verano europeo, que es una belleza. Bueno, ahora me toca presentar a Cris Tomale. Es una tarea bastante difícil porque Cris no es solo un destacadísimo académico, sino también es un amigo. De hecho, incluso considero que mi tesis de maestría fue de alguna manera coordinada por él y en mi doctorado él fue una consulta constante. Lo bueno, Cris es actualmente profesor del Instituto de Derecho Económico y Empresario de la Universidad de Viena, como así también de la Universidad de Roma. Él estudió abogacía en la Universidad de Heidelberg, es doctor en Derecho por la Universidad Libre de Berlín, está habilitado a la enseñanza del Derecho por la Universidad de Heidelberg, es diploma con honor de la Academia Internacional de Derecho de la Haya, tiene un magister legum en Yale, y tiene infinidad de textos sobre tantos libros como artículos sobre Derecho a las Obligaciones, Derecho Internacional Privado, Derecho Financiero, Teoría del Derecho, en fin, Cris es uno de los jóvenes más brillantes, me animo a decir, de Europa. Ahora Cris nos hablará de la efectividad de los derechos humanos en el Derecho Privado, una crítica deon epistemológica. Bueno, buenos días a todos. Gracias Manuel por esa introducción muy amable. Y bueno, para mí es una gran oportunidad de hablar aquí y hoy, en ese webinar, y para empezar yo quiero unirme al agradecimiento de mi colega Von Bogdanti, yo creo que han hecho un súper buen trabajo, todo el equipo, y también quiero añadir un recuerdo a mi visita en Tucumán, ahí lo organizaron todo súper bien, yo he tenido una muy buena experiencia con todos, y sobre todo, profesor Ritchie, un otro poema que creo que no tocamos, también de Friedrich Rutger, se llama Ich bin der Welt abhanden gekommen, es decir, estoy perdido para el mundo. Y digo que en la pandemia, la que tenemos hoy en día, eso justo hay que evitar, y ese seminario es siquiera la cura paradigmática contra el COVID, en plan académico. Entonces, muchas gracias por eso. Pues, mi contribución al libro, lo que han llamado hacia un orden jurídico global, ordenamiento, si quieren es más la contratesis en esto, porque yo me he tomado un representante paradigmático que normalmente cuando la gente habla de, que es el ordenamiento global, la gente habla de derechos humanos. Yo, como privatista, para mí los derechos humanos, más que nada, creen una sensación disruptiva, más que nada, y yo quiero amplificar en esta sensación básica. Y es una sensación la que he desarrollado también durante mi cátedra visitante en la Universitat de Fluminense, en Río de Janeiro, donde estaba incluso en el discurso privatista brasileño. Y ahí había casos más extraños que no podía captar. Por ejemplo, alguno quería pedir, digamos, una aspiradora en Amazon, y para los privatistas brasileños, su dignidad humana estaba en juego, inmediatamente. Yo me estaba diciendo, ok, algo va mal aquí. Algo va mal, y no podía como poner el dedo encima de qué exactamente va mal. Y mi contribución al libro es un intento, en el sentido de Montaigne, un ese, un ese de como poner el dedo en justo ese fenómeno. Y lo he bautizado el fenómeno, el desafío de un epistemológico. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente, en frente a la ontología, tenemos dos términos opuestos. De un lado tenemos la deontología, así que tratándose del deber en vez del ser, pero también tenemos la epistemología, tratándose más al saber del ser o sobre el ser que el ser mismo. Y yo creo que mucha de esa sensación disruptiva, la que tengo como privatista, se puede captar con la combinación de los dos contratérminos. Es decir, la deont-epistemología, la idea de cómo y según cuáles principios sabemos algo de normas. ¿Qué es que dicta, que estructura el conocimiento de normas? Y ahí podía, como se dice, perdón mi español, pero se puede empujarse, ¿no? Yo podía empujarme en la obra bastante de Jeremy Waldron, quien identificaba algunas específicas deficiencias, las que pueden estar presentes en normas, en las que normalmente llamamos generalidad en general. Pero hay que ser más preciso ahí. Entonces, ¿qué es el problema, digamos, el problema deon epistemológico de los derechos humanos? Y el primero es la generalidad. Quiere decir que lo que captan los derechos humanos son fenómenos muy amplios. Es decir, como la ratio materie está muy grande. En el mismo tiempo, también tenemos la vaguedad de esos conceptos. Es decir, que normalmente ninguno sabe exactamente lo que quiere decir un derecho humano, porque los términos como arte, opinión, lo que sea, son demasiado inclaros. Es decir, que hay muchos casos donde no está claro si hace parte de, digamos, arte o de opinión, o si no lo hace. Y un tercero principio que ha identificado Jeremy Waldron es la contestabilidad, la contestability. Es decir, que encima de tener la deficiencia, digamos, o la propiedad de estar general y la vaguedad, encima de todo eso, el derecho humano tiene parte de su ratio essendi de incitar un discurso, de estar contestado, quiere que discutimos, por ejemplo, qué exactamente es el fundamento de arte. Nos acordamos del concepto subjetivo, formalista, abierto y no sé qué, no sé cuánto de arte. Y lo que quiero decir es ahora que hay una debilidad de un epistemológico del derecho humano. Es decir, es muy difícil saber qué exactamente dice un derecho humano. En mismo tiempo, la posición en la jerarquía de normas es la posición más alta. Y eso crea una tensión, diciendo que son justo las normas más generales, más vagues, más contestables, las que consideramos juntos como normas más importantes. Y ahí eso crea el problema, lo que tenemos en el derecho civil, porque el derecho civil no puede vivir con mucha vaguedad, no puede vivir con mucha generalidad, porque las preguntas, nosotros como civilistas somos hombres simples, las preguntas las que tenemos son simples, como nosotros. Ya no queremos solucionar la relación entre Kelsen y Carl Schmitt frente al concepto de arte. No sabemos de eso, pero lo que sabemos es que en algún punto hay que decir si cuando Caroline de Monaco encuentra un paparazzi que toma una foto y que la publica sin pedirle permiso, si está responsable en el derecho civil o si no. Hay una necesidad de tener principios, o mejor dicho, en plan de Alexi, quien también tiene un doctorado de honoris causa de su universidad. Entonces, en plan de Alexi, hemos bisogno, hemos la necesidad de reglas más que principios. También tenemos principios, yo estoy quizás sobre pronunciando las diferencias aquí, pero quiero hacer un punto, ¿vale? Entonces, cuando esa necesidad de claridad, la que tenemos en el derecho civil, cuando se encuentra con los derechos humanos, esa debilidad frente a vaguedad, generalidad y eso, todavía se amplifica. ¿Por qué? Porque los conflictos los que tenemos en el derecho civil siempre son conflictos entre partidos privados, es decir, entre partidos los que pueden tener recurso a derechos humanos. Así que es un conflicto interno entre los derechos humanos. Y en mi visión simplista de la doctrina de derechos humanos, la única solución doctrinal la que veo es esa ominosa práctica concordancia práctica en un libro de Conrad Hesse, a la que dedica una media página y simplemente dice, hay que encontrar un óptimo local de las libertades afectadas de un conflicto. Con esto, en el derecho civil, simplemente no podemos trabajar. Lo que sigue es que la introducción de los derechos humanos al discurso civil han incitado mucha disrupción. Y yo lo veo muy bien cuando confronto el ordenamiento alemán al ordenamiento austriaco, porque aquí en Austria no tenemos, no reconocemos tanto esa idea de Mittelbar-Drittsville, con este decirle el efecto horizontal de derechos humanos, mientras que en Alemania somos mucho más abiertos frente a eso. Y yo veo como yo, como por deformación profesional haber estudiado en Alemania, cuando yo discuto casos civiles con mis colegas en Viena, yo siempre soy el chico quien habla de un derecho humano. Yo veo derechos humanos de todas partes. Es claro, porque estamos hablando de partidos privados, que utilizan su libertad y casi no hay cualquier acción que no está protegida por cualquier derecho humano. Y los privatistas austriacos me miran y me dicen, ¿tú qué tiene que ver con nosotros? Somos privatistas. Y ya en mi contribución, yo llamo esa posición de mis colegas en Austria, lo llamo deontológico denial. Es decir, simplemente no reconocen que tenga cualquier relevancia el derecho humano por el discurso privado. Eso no me convence tanto. Al mismo tiempo, yo veo como, y yo no quiero recitar toda la contribución ahora, ya sé, mi tiempo está limitado, pero al mismo tiempo yo veo como en Alemania creo que estamos exagerándolo un poco, un poco, por razones históricas las que no voy a amplificar ahora, pero tiene que ver, en mi opinión, con la historia de dictadura en Alemania. Y seguro que el profesor Bogdani puede amplificar ese argumento mucho mejor que yo lo podría en cualquier momento de mi vida. Entonces, lo que quiero decir es, así esas las veo como posiciones extremas, la posición alemana y la posición austriaca. Y yo lo que propongo en mi contribución es una middle ground, no sé cómo decirlo en español. Es como una posición equilibrada entre los extremos, intentando proceduralizar la... Digo que cuando tenemos una corte especializada en derechos humanos, como cualquier corte constitucional lo es, entonces esa corte debería concentrarse solo en el razonamiento, digo, el proceso deliberativo de una corte civil. Y haciendo eso, evitamos que esa corte constitucional sea una instancia de supervisión de una parte, y de otra parte, tampoco negamos la realidad que también la corte civil hace parte de la Staatsgewalt, del Estado en plan más amplio. Y bueno, con esa contribución estoy en el libro. Desde cuando entregué la contribución, ya yo he seguido encontrar muchos más ejemplos, y estoy muy feliz discutiendo en ese webinar. Y bueno, creo que mejor lo dejo ahí. Y ya, espero que tengamos una buena discusión. Gracias.